Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. ¡Hablas de gatito! ¡Hablas de los tipos! Todos ustedes tengan muy buenos días. Hemos entrado al sector del desayuno en tan solo 5 minutos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a entrar un poquito al mundo del café. Vamos a ir a diario mostrando qué se puede hacer con el café. Y por eso mismo voy a mandar un saludo hasta Karanavi. Qué rápido nos han llegado unos buenos cafés, entonces es por eso. ¡Qué rico el café! Un abrazo a la gente de Karanavi, a los Yungas, un abrazo gigante. Gracias por sintonizarnos cada mañana. Sí, querido. ¿Tenemos gran variedad de café en el país? Ya, venga, claro, 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 claro en pantalla. Tres, dos, uno, por favor arranquemos ahora si vieron una de las variedades de las tazas que nos va a mostrar el gatito. Ahí estamos, ¿no? Ingredientes. Hielo. Ya. Leche. Café. Azúcar. Y crema. ¿Ya? Café frío, ¿no? Sí, puede estar caliente, no hay problema, pero mejor si está frío, ¿no? ¿Qué vamos a agregar? Una taza de café. Esto es para, este es café de tirado. Esto es para, digamos, para el doble del grasa. Digamos, dos tacitas de café. Qué bonita tu taza, gato. Está todo ese comité de tirado. Mirala. Bueno, mi gatita, che. En la misma cantidad vamos a poner de leche. Es una media jarra, más o menos, de licuadora que estamos preparando. Dos tazas y dos tazas. Excelente. Muy bien. Azúcar a gusto. ¿Ya? ¿Les gusta dulce? Sí. Ya, pues azúcar a gusto. Ahí nomás. Ya, perfecto. Y hielo. Hielo. También a gusto, ¿no? Poniendo lo frío que quieras. Eso se ve muy bien. De poco. Por velocidades. Vamos de primera. Segunda. En primera. Aquí vamos en sexta, ¿no? Sexta. Está un poco lleno. Lo voy a desmasear un poquitito. Que va a hacer un escape todo esto y después... ¿Qué buen taza? Eh, pa... Ah, está mal. Ahora sí. Eh, pa... Ahora sí. Está mal, está mal puesta. Ahora sí. No. Ah, ahora sí. Entonces, recordemos, gatito, estamos utilizando una taza de café, una taza de leche, azúcar a gusto y hielo. Miguel, Marcelito, suban onda a música y acá han granizado, por favor. Exacto. Como un granizado. Como un raspadillo, ¿no? Ah, exacto. Un raspadillo. Eso es la taza. Esa es la palabra. Ojo, ustedes también tienen que tener en cuenta de que su licuadora es apropiada para poder triturar el hielo porque no todas lo hacen. Hay unas que no tienen la suficiente fuerza y lo que hace es dañar la licuadora. La temperatura del hielo es la temperatura del hielo es muy importante. No sufre tanto. Ajá. Es como en la casa, ¿no? Cuando tenemos, compramos un helado. Un ratito está suavito, ¿no? Lo llevamos a nuestro refrigerador, no se vuelve una piedra. Es que esto es de temperaturas. Muy bien. Bueno, vale la pena la recomendación. Sirve, claro. Y ahora, ¡gato! Qué rico. Oye, qué rico. ¿Quién quiere? Yo. Yo quiero. Ayer estaba discutiendo un poquito con una persona. Me decía, para el frío... No discutas. Para el frío hay que tomar algo frío. ¿Alguna vez me dijeron lo mismo? Sí. ¿Y dónde estás? ¿Cuál es Santa Cruz? ¿Se está con un café para que pueda regularizarse la temperatura del cuerpo? ¿Cómo pasa algo frío para que tu cuerpo se fríe un poco y sienta la sensación térmica sea diferente, ¿no? Exacto. ¿Y en lugares tropicales, saludos y consumen tanto café? ¿Págenla, te gusta esto? Que para muchos es una idea loca, ¿no? No como algo frío, ¿no? Algo caliente. Eso. ¡Ay, qué rico! Ponemos la cribrita encima. ¡Ay, mira! ¡Ah, así es! Vamos a poner... ¡Qué rico! Una galletita para adornar a cada uno. Y nos queda todavía un minuto. ¡Ay, qué rico! Chicos, adelante, por favor. ¡Falta, falta, falta, falta! ¡Sí, sí! ¡Chocolatito, por eso! A mí me gusta con chocolate, por eso. ¡Wow! ¡Ah, me gusta con chocolate, por eso! Me quedó de lujo la presentación. ¡Ah, no! ¿Qué es lo que se va a poner? ¡Chocolate o miel de caña! Esta presentación, por ejemplo, para aquellos que son casados o que viven en confinato, lleganle a tu esposa con esto, la matas. Mi amor, aquí está tu desafío. ¡Qué rico! Este está delicioso. Miren, nos queda todavía 30 segundos. Es una propuesta muy interesante para que usted la pueda compartir con su familia. Algo bien, bien, bien rico. A ver. A ver, aprovechito. Gatito, ¿qué vamos a tener más adelante? Aprovechemos que todavía tenemos tiempo. ¡Perfecto! Más adelante, vamos a hacer unas pizzas para celíacos. ¿Qué es el celíaco? Es aquella persona que tiene un poco la resistencia al gluten. ¿Ya? Pero vamos, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Y está listo nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. ¿Qué es el celíaco? ¿Qué es el ruido? Tiene un poco la resistencia al gluten, ¿no? ¿Qué cosas tiene el gluten? Tiene la harina de trigo, ¿no? Bueno, el trigo, el tax se llama, ¿no? Trigo, avena, centeno, cebada. Entonces, personas que tienen ese problema de celíaco a la resistencia, es más difícil conseguir una alimentación la cual sea apta para ellos. Imagínense, en Bolivia casi todo es con la harina de trigo. Ok, entonces más adelante, por favor, prepárense y estén atentos a los ingredientes que van a necesitar para esta pizza para celíacos, ¿verdad? Pizza para celíacos. Vamos a preparar una masa. Muy rico, tocante. Muy rico. Oigan, chicos, perdón, permítanme mandar un saludo a una pequeña que ha estado de cumpleaños, a mi querida Valentina, una niña que cumple 5 años. Valentina Obando Palacios, un besito, corazón mío, que Dios te bendiga, te deseo todo lo mejor, que los cumplas feliz. Y a Nelly Soto, igual una gran amiga, mil felicidades, chicas, ambas, todo lo mejor. Oiga, a la presidenta del Club de Fans y al Club de Fans de Código Fer, que me las encontré el fin de semana, muy buenas personas, te digo, muy tiernas, así que les mando un beso también a la presidenta y a todas las del Club de Fans. Y también un saludo para Stephanie, también cumpleaños, nueve añitos a Stephanie, gracias por ver el programa. Cerramos entonces, este fue nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Esto fue el desayuno en 5 minutos.